no hago blog desde el martes que lleve a sebastián al doctor el antibiótico tiene a sebastián mal del estómago entonces éste ha tenido diarrea constantemente entonces él desde el viernes por la noche yo no sé si es un virus que a mí me dio o food poisoning pero estamos pensando que un virus porque yo también está enfermo entonces éste unos vómitos horribles de que el viernes por la noche yo estuve en la noche en el baño vomitando y el sábado me dio fiebre escalofrío dolor de cabeza bueno una cosa terrible y todavía estamos enfermos hoy el lunes yo no se tuvo que ir a trabajar entonces éste sebastián está cogiendo una ahora yo no como básicamente desde el viernes no he podido comer así comida como tal y en ese hemos estado estamos todos enfermos en casa y nos vamos ya al final de esta semana para puerto rico y yo espero que nos mejoremos antes de eso porque si no va a ser terrible entonces la casa está hecho un desastre yo no he hecho nada relacionado a empacar en maletas a mí siempre me gusta dejar la casa limpia antes de irnos para cuando lleguemos llegar a una casa limpia y eso ha sido fatal ayer fue el día de los padres y jon pasó el día en la cama durmiendo con fiebre vómitos escalofríos dolor en el cuerpo bueno les digo ha sido del viernes para acá un fin de semana fatal bueno técnicamente desde el miércoles que sebastián empezó con los antibióticos ha ido las cosas de mal en peor un up de la uña se me cayeron el sábado no me duraron absolutamente nada y saben que yo les puse pega adicional y todo y no me duraron nada nada hay unas cosas que tenemos que comprar antes de irnos tenemos a comprar la bolsa esta de cargar el car seat y hay que llevar a sebastián a recortar pero eso creo que lo voy a llevar el miércoles a recortar y estos blogs van a ser básicamente nosotros quieren ver y tengo que sacar las maletas este limpiarlas y eso hacer laundry para empezar a empacar agradecerle a todo el mundo que este envío buenos deseos a sebastián que se mejorara y todas las personas que se han preocupado por sebastián y después por nosotros y eso pero tengo que hablar de un comentario que me dejaron en el último blog que por alguna razón me molestó mucho porque fue que me criticaron y me hicieron mom shaming que tenía que sentirme mal porque él estaba dando sopas de software a sebastián ese día lo primero es que en básicamente casi un año que sebastián tiene él ha comido comida que no de la casa como tres veces solamente y eso fue una situación de emergencia porque la cita no estaba planeada la cita con el doctor ni nada yo no tenía nada preparado y no voy a comer medio algo y dejarlo velando a él porque a él le encanta comer de las opciones que había en la base eso fue lo que me pareció a mí lo más saludable sí yo sé que esas sopas tienen no son frescas ni nada de eso pero como digo no voy a dejar a mi hijo velando cuando le gusta comer y yo entiendo que él tiene una dieta súper saludable todo lo que él come hecho aquí yo aquí en mi casa no compro nada congelado él no come nada congelado su dieta básicamente se basa en frutas vegetales este buenas fuentes de carbohidratos buenas fuentes de proteínas así que no no creo que alguien me pueda hacer mom shaming porque ese día decidí que mi hijo comiera un poco de sopa de software y tenía que mencionar eso porque la forma que me escribieron el comentario fue como para hacerme sentir mal y no voy a permitir esto porque yo sé que en eso yo no fallo que voy a ponerme a aprovechar hacer el laundry de sebastián rápido y les enseñaré lo que voy haciendo durante el día miren esto fui el sábado fuimos aunque yo me sentía fatal me puse myself together y fuimos a que yo se comprara su regalo de padre se compró un reloj para variar entonces le conseguí este outfit a sebastián en coles tenían 40 por ciento en las cosas de carters pero ya casi no tenían básicamente no tenían nada pero conseguí este outfit bien veraniego así para cuando vayamos a puerto rico miren qué lindo so cute entonces lo voy a lavar ahora y empezar a hacer la maletita de él miren quién se despertó de sonar saque este vuelto porque este es el diaper bar que nos vamos a llevar porque es mucho más cómodo que yo uso para todos los días le voy a dar snack a sebastián y como el antibiótico lo tiene un poco blandito este yo le compré manzana y le hice homemade applesauce nada simplemente yo le hago steam a la manzana en el rice cooker y después las pongo el baby bullet y es un éxito igualito que yo le hacía la comida como cuando él era bebé y yo siento que la manzana a él siempre lo le solidifica los babos movement así que si tiene un bebé tiene ese problema y no sabías que el apple sauce te ayuda pues una forma buena y hecho en casa sale más económico y que no tiene azúcar añadido ni nada estoy pasando para que me ahora pero miren la manía nueva de sebastián me coge las películas y me las tira el piso y la cosa es que hace eso más de 10 veces al día lo tengo en el café pues como que pasan los vacíos son las 4 ya termine de pasar el vacío millón llevo hace una hora se me llegó sin un baño y se ha gustado dormir porque se siente súper mal sebastián está ahí jugando con la olla sacándome de los gabinetes voy a hacer un asopado pero lo voy a hacer bien livianito porque yo me pidió que hiciera un asopado a ver cómo le asentaba en el estómago está tronando una cosa horrible y me llegó un severe weather alert de active weather entonces estoy haciendo el laundry auto todavía no he sacado las maletas tan pronto termine con el laundry sebastián y es cuando vaya a guardar las cosas que se sacó la maleta para ir poniendo lo que voy a dejar y lo que me voy a llevar y eso aquí tengo la primera tanda del laundry sebastián y saque la maleta la limpie le va a ser vacíum y todo y voy a ver que me voy a llevar y que voy a dejar y aquí está el para ayudarme a decidir vela tú le va a decir a mamá que se trae que no hay no les enseñado yo me compro este cover nuevo para el celular es de la marca pelican este porque lo vio y me dice este es el color que tú estás obsesionada no sé si se ve bien ahí entonces el color este que a mí me gusta como el blush entonces mi cover ya estaba todo roto y de eso entonces el cogí y me lo compro verdad se vive obsesionado con el celular de mamá bueno estoy más o menos seleccionando las cosas que le voy a llevar a sebastián él va a ser de más ropa que va a llevar nosotros dos no vamos a llevar tanta cosa excesiva pero él es el birthday boy y a mí me gusta tener el outfit de más por si acaso se ensucia o cualquier cosa estar preparado y no tener que estar constantemente lavando la ropa de él así que le voy a enseñar y llevamos mezclas de cosas viejas y cosas nuevas este outfit es ser mami se lo había comprado cuando fuimos a puerto rico pero él solamente se lo ha puesto para las fotos de easter porque le quedaba grande entonces ahora le va a quedar bien en esta camisa con este pantalón y ese es más de salir lleva este outfit que los pantalones cortos con esta camisa y esto cuando es corto y se lo puede poner con otra cosa lleva este outfit que ya yo se lo puse a él el set que vendían era este así pero yo se lo puse un día y ese día no hice blog entonces le puse con este de eso por dentro y se veía súper cute si encuentro una foto que le haya tirado se lo enseño le puse este por dentro de la camisa así y los pantalones cortos y se veía súper lindo eso eso es un outfit le llevo estos pantalones que compramos en carters y estos van con una camisa blanca de manga larga que nueva pero todavía no la he lavado es a la próxima tanda que voy a lavar las cosas blancas aquí tengo dos pantalones cortos estos son más como para estar si estamos en casa de mami o algo así están relax y esté cómodo y le llevo dos maones entonces él quiere meterse en la maleta no nos vamos todavía y tú no puedes elegirte en la maleta le llevo su traje baño tengo que doblarlo obviamente estos son tres guansis para estar en la casa o para por la noche solamente le voy a echar una pijama pijama de manga larga y eso por si acaso el aire se pone muy frío cuando esté durmiendo pero aquí el verme guansi porque sufre de calor le llevo este que es nuevo que se ve súper cute con unos shorts o con hasta con maones le llevo este hay romper le llevo este también este es como si vamos a la playa o a la piscina ponérselo después encima de la ropa y eso con el judío en el pelo y le llevo este también que es como de nuevo para estar cómodo cuando se levante por la mañana y esté fresco y eso y esté con el mismo propósito de que esté fresco y cómodo por la mañana o por la tarde en la casa está aquí ya la vez está la nueva me falta lavar el pantalón todavía no he lavado la tanda de colores claro y llevo esta t-shirt que trae un más un pantalón pero el pantalón todavía le queda muy grande de cintura entonces ésta se la puedo poner con unos magones o unos short está la que le puse el día que lo lleva el doctor y le quedaba super cute y él me está haciendo desastre y tirándome las cosas limpias al piso que tú haces haciéndole maldades a mamá a tirándome la ropa limpia el piso y por si alguien le da curiosidad yo no llevo mucho pamper ni llevo mucho white ni llevo el shampoo ni el jabón de sebastián y su crema ni nada porque gracias a dios mi madre es un éxito y ya ella stock up ya ya compró todas esas cosas y las tiene listas que solamente llevo pampers y white para el aeropuerto y eso el avión por si acaso y eso es todo gracias a dios esta vez no tenemos escala la otra vez que fuimos puerto rico tuvimos una escala de cuántas horas fue como de 6 7 horas una escala horrible y gracias a dios esta vez vamos directo de north carolina a puerto rico y y y y y y y Y quizá ustedes se preunden por qué llevo una maleta tan grande para Sebastián Es porque la otra vez que fuimos me llevé una maleta pequeña para él Y tuve que traerme unas maletas grandes mis padres Además de que la mía se rompió Porque Sebastián te dejó tanta cosa que la gente le regaló y todo eso Que no me cabía Así que voy a llevar maletas grandes De todas formas nosotros no pagamos maletas Porque al Jonset activo militar no tiene que pagar por las maletas Y la hacemos check y ya salimos de eso